bienvenidas y bienvenidos a la verdad que se desvela en esta ocasión nos acompaña desde colombia aleja rueda quien es sacerdotisa magdalena y es terapeuta y psicoterapeuta sexual con un amplio conocimiento en la gama de la sexualidad y de la conciencia aleja bienvenida a la verdad que se desvela es un gusto enorme tenerte por aquí pues muchas gracias por invitarme y por la confianza el placer es nuestro he visto algo de tu trabajo y me parece que es muy asertivo que manejas todos estos conceptos espirituales relacionados a la sexualidad de una manera muy profesional porque conjuntas estas dos partes de la psicología con la divinidad especializándote en la sexualidad y a mí me gustaría que nos comenzaras a contar un poquito con respecto a la distorsión que tenemos de la sexualidad y de las prácticas sexuales en occidente porque me parece a mí que tenemos los conceptos equivocados al realizar nuestras prácticas sexuales y no estamos para nada conscientes de lo que sucede con este intercambio de energía tan íntimo entonces aleja no sé si nos puedas contar un poquito al respecto para arrancar pues así es digamos que a nosotros digamos sobre todo en américa que hemos estado tan atravesados por la religión católica por el cristianismo digamos que la sexualidad siempre ha sido vista como un pecado cierto que solamente era con fines de procreación más no de placer y digamos desde historias antiguas siempre era esa la visión aportada desde la religión el misticismo que le imponen otro tipo de religiones o de movimientos espirituales como el budismo el hinduismo los egipcios incluso las damas de ávalo en el sur de francia digamos que tienen una connotación más mística nosotros hemos dejado de ver a la sexualidad como un acto espiritual para convertirlo en un solo acto carnal en un solo acto de placer y donde reina solo el hedonismo en entre parejas y eso pues no es así cierto digamos que la elección de pareja es fundamental teniendo en cuenta que hay un intercambio no solamente de fluidos del elixir de hombre y de mujer sino también unos digamos intercambios energéticos entonces es completamente necesario que tomemos conciencia de lo poderoso que es nuestra energía sexual de hecho por ejemplo los hinduistas ellos nos van a decir que tiene el poder de una bomba atómica el poder de cinco eucaristías tiene el intercambio sexual entre un hombre y una mujer es decir el poder que hay es inmenso pues tan inmenso es que tiene el poder de dar vida cierto claro claro es el único bueno el único medio no lo es cierto digamos a el medio que conocemos nosotros para venir a este mundo es a través de la unión de una mujer y de un hombre y la mujer se convierte en un portal entonces entre el hombre y la mujer se construye el cuerpo templo que va a habitar esa chispa de dios desciende el alma al cuerpo creado por el hombre y la mujer entonces digamos que la mujer es la única capaz de dar a luz y de abrirse como portal para que ingrese un espíritu divino que somos cada uno de nosotros cierto a esta dimensión pero digamos que antiguamente no era ese el portal eso lo enseñó el ojín el ojín ya ve como le quieran decir adonai digamos que una parte de la historia antes de hiperbórea habían otras puertas por las que se ingresaban por eso se decía que la virgen era inmaculada era virgen pues la madre de jesús como también se decía lo mismo de la diosa isis que no necesitaron un acto sexual para que horus habitara en el vientre de la diosa isis y mucho menos en el caso de jesús cierto entonces digamos que existen otras entradas a esta dimensión pero las que nos enseñaron son a través del hombre y la mujer en unión sexual claro claro y si lo que dices enmarca ese poder que tiene la capacidad de crear vida no principalmente la mujer que es la diosa que es la creadora absoluta que puede albergar vida en sí pero ese acto sexual que es lo que da pie a esa chispa que enciende como toda esta divinidad cuando está alineada correctamente ahora aleja es muy común en las prácticas sexuales de esta parte del mundo quizá en casi todo el mundo para ser honestos porque estamos la educación más burda y más vil que recibimos de la sexualidad en donde todo mundo empieza a buscar es la pornografía y la pornografía está completamente desvinculada de lo divino porque para empezar utiliza la mujer con un objeto de satisfacción y no se preocupen lo absoluto por hacer establecer ningún tipo de vínculo y además el hombre eyacula no ese es como el la grande el gran clímax literalmente de la de este tipo de sexualidad explícita es la eyaculación del hombre no la desperdigación de toda esa energía sexual la descarga no en donde la mujer debe de implotar y el hombre debe de en vez de explotar pues tratar de hacer circular esa misma energía para que hay un intercambio positivo ahora qué pasa aleja con estas prácticas en donde hay y no se trata de ser moralinos porque la sexualidad es maravillosa y hay que vivirla plenamente sin embargo al elegir a estas parejas sexuales cuando no hay esta conciencia y una persona tiene ciertos hábitos de vida e intercambia sexualidad con esa persona cuando sus hábitos de vida no son necesariamente muy sanos qué puede llegar a pasar ahí pues a ver digamos que a nivel energético los vínculos más sagrados entre un hombre y una mujer están a partir de la sexualidad por qué porque se unen las dos almas por eso cuando en el en el ritual mayhuna hinduista digamos bueno en todas las sexualidades sagradas se tiene como requisito que ambos se miren a los ojos porque digamos los ojos son el espejo del alma se están conectando dos almas digamos la posición las posiciones que usualmente se utilizan en una sexualidad inconsciente que solamente es un acto de placer se utilizan un tipo de posiciones en las que no hay contacto visual la gran diferencia entre la sexualidad sagrada y la sexualidad normal es que el orgasmo es el la meta como tú bien lo decías de una sexualidad común y corriente mientras que la sexualidad sagrada es la forma de nutrir los cuerpos de luz de un ser humano entonces qué puede pasar cuando yo me involucro con cualquier persona pues que me pegan a nivel energético larvas larvas puede ser digamos no sé qué tan familiarizados estamos con el tema de incubos y sucubos que los sucubos son unos demonios sexuales femeninos a los que posee pues digamos que ya llegan a alimentarse de los hombres y los incubos son los que demonios que vienen a alimentarse de las mujeres entonces nosotros decimos a digamos aunque sea con una con un solo sueño en el que tú permitas que solamente el placer reine con el mero sueño con una fantasía ellos llegan porque nosotros no somos los únicos en este mundo ellos llegan y se alimenta digamos existe una cadena alimenticia a nivel energético también nosotros somos el alimento de otros seres y no lo digo yo lo dicen los grandes misticismos y religiones por ejemplo si tomamos la caba la judía ellos nos van a decir que el primer hombre la primera mujer fue adán con n perdón con m y lili cierto entonces cuando ellos son creados digamos que dice ellos se miran y dicen no porque ella quería nos dicen los libros sagrados ella quería estar sobre adán y él pues no quería someter a lili de ella no se dejó entonces se separaron después entonces crean a adán con n y a eva cierto entonces dice la caba la judía cierto que cuando llegaron aquí dijeron no qué pena con usted no se miraron sino que cada uno cogió por un lado y tuvieron relaciones con los seres que habitaban la tierra digamos los ángeles caídos y y tuvieron hijos con ellos nosotros no podemos ver así como no vemos los rayos x por ejemplo pero sabemos que a través de una radiografía existen porque ahí está plasmado a nivel energético existen unos seres que cohabitan con nosotros y serían los hijos de adán y eva de entonces digamos que no lo enseña la misma religión porque la sexualidad siempre ha estado digamos reglamentada de de porque uno no puede ir intercambiando la sexualidad con cualquiera porque se te pega en estos demonios a tu campo energético porque además cuando tú estás compartiendo con un hombre si tú estás en una baja vibración llegarán por ejemplo al rey salomón él siempre utilizaba una cama sobre una piscina porque ellos huyen los demonios huyen cuando ven el agua cuando digamos el momento del orgasmo que es el momento de mayor luz ellos lo persiguen para alimentarse entonces el rey salomón muy avispado en una en una piscina tenía su cama porque tenía un harén súper gigante y ahí era donde tenía sus relaciones para que los espíritus invisibles que nosotros no no vemos esos demonios no se alimentaran con la energía más potente que tiene un ser humano es decir es decir por qué porque se alimentan de nosotros porque cuando solamente es un acto de placer llegan los entes invisibles y se alimentan porque además cuando la persona está vibrando solamente en placer digamos que ocurre el vampirismo tú tú y yo tenemos un encuentro sexual entonces tú absorbe mi energía y yo absorbo la tuya comúnmente por ejemplo aquí en mi país uno dice ay pero mira cómo está de fea o como está de bonita mira que esa pareja les dirías le sentó resulta que ella está fea y él está lindo significa que ella se alimenta de él o él se alimenta de ella y es algo inconsciente entonces digamos que también lo hace inconsciente a aquellas personas que saben de lo que significa y lo que representa la energía sexual no sé si si hace algún tiempo un señor ricardo ponce creo que se llamaba allá en en méxico este señor hacía unos encuentros de mujeres hablando de sexualidad sagrada y resulta que entonces tenía unas vip unas niñas seleccionadas por él muy lindas muy hermosas la sacaba vip tenía relaciones con ellas digamos que ese señor y lo que sucedió en ese entonces que fue denunciado él es como si fuera el vampiro él sabe hay personas que lo hacen inconsciente y otras que lo hacen inconsciente él sabe lo que representa la energía sexual y se alimenta con ella porque todos nos podemos nutrir pero la idea es que en una relación nos nutramos los dos que seamos lindos los dos que nos tenemos de amor los dos en fin digamos que es un compartir entre un hombre y una mujer no que el uno se alimente y el otro no entonces para redondear qué pena que me extendí en la pregunta digamos que la energía la energía sexual es tan poderosa tan poderosa que solamente a través de ella se trae vida a este mundo entonces los entes invisibles la persiguen porque ellos se alimentan pero para ellos poder alimentarse digamos que la luz en sí misma es tan alta que ellos no pueden cogerla de cualquier manera ellos tienen que hacer que la vibración baje para poder que la luz no sea tan grande y se alimenta entonces después a ellos les gusta cuando se estás peleando con tu pareja entonces en el amor porque la energía no es tan elevada cuando tú como hombre estás pensando en otra mujer tú en ese momento digamos que viene una fantasía estás con tu pareja pero resulta que estás pensando en otra insofacto cuando entran estos seres invisibles y se alimentan de ambos tanto de tu pareja como de ti es esto es digamos es un ecosistema muy grande que no podemos ver pero que evidentemente se alimentan de nosotros y por eso el peligro de estar con cualquier persona como puede ser que la tu pareja se está alimentando puede ser que le estás dando pie a que otros se alimenten es decir la energía sexual es tan poderosa tan poderosa que por eso es tan perseguida de hecho si ustedes ven putin en una en una intervención al presidente en alemania el que dijo que era una política de estado el que el confundir a los chicos de hoy para que se convirtieran en la homosexualidad porque en la medida en que un hombre y una mujer no reconozca el poder que tiene su energía sexual seguirá siendo un esclavo en esta dimensión en el taoísmo budismo hinduismo para los egipcios trabajar con la energía sexual significaba cultivar los cuerpos de luz y salir de la rueda del samsara salir de la rueda de la reencarnación e incluso en la alquimia también ale hay dos me vienen varias preguntas pero que es muy interesante lo que estás compartiendo hay digamos hay dos factores tú teniendo relaciones con tu pareja así así solito llegan cosas ahí que podemos hacer para para protegernos de estos incubos y sucubos estos demonios que se alimentan de esta energía sexual cuando tú estás compartiendo con tu pareja esa sería mi primera pregunta mi segunda pregunta es otra pareja que no sea con la que llevas una intimidad y hay amor y hay una relación sino son parejas digamos esporádicas o son parejas que no tienes ni idea cuáles sean sus prácticas o sus costumbres o nada de por sí eso ya trae con ello más larvas supongo yo o sea cuál es esta diferencia porque tú puedes tener tu pareja que es con la que tú construyes tu sexualidad y aún así hay cosas que se pueden meter ahí tenemos que hacer algo y nos puedes explicar qué es y por otra parte es cuando comparte su sexualidad con distintas parejas o con una pareja que no conoces y que a lo mejor no tiene hábitos congruentes con la luz qué pasa con eso qué pasa con eso porque eso ya te trae algo y creo que siendo hombre o siendo mujer no porque el hombre no sé quién de las dos ambos reciben y ambos se nutren pero dependiendo la carga o la vibración frecuencial de una u otra persona hay una que sale más perjudicada energéticamente no es decir los dos salen perjudicados digamos que quedan como barriles sin fondo quedan vacíos quedan sin energía la sexualidad sagrada te llena de energía cuando es un mero acto de placer quedas como aquí decimos como chupo de guardería es decir quedas cansado quedas supremamente falto de energía entonces ahí nos damos cuenta cuando esa sexualidad estuvo bien y cuando estuvo mal digamos entre comillas porque la energía fue utilizada por otros seres entonces vamos a la primera pregunta sí, gracias ¿qué se hace cuando tenemos cuando tenemos nuestra pareja? eso sí tiene que haber una condición debe ser mi pareja no puede ser la que conozco cada ocho días en una discoteca o no es mi pareja estable ¿cierto? cuando yo tengo una pareja estable vamos a mirar los diferentes misticismos porque cada uno ofrece herramientas diferentes en el caso por ejemplo del judaísmo y como ya te mencionaba el rey Salomón tenía su cama en una piscina pues resulta que nosotros no podemos tener nuestra cama en la piscina pero sí podemos poner un vasito de agua la energía digamos el agua lo que hace es espantar a todas estas bajas vibraciones que pretenden alimentarse del momento de mayor luz que es el orgasmo entonces para ellos el vasito de agua también existen unos nombres de Dios el número 35 para el nombre de Dios número 35 para sublimar la energía sexual divina y sagrada existe digamos que para ellos también hay unos nombres que se pueden poner en las paredes de la habitación meditar en el momento del orgasmo que meditar no significa decir Padre nuestro que estás en el cielo sino traer mi mente en el caso de los judíos el nombre sagrado digamos ciertos nombres específicos de los 72 nombres de Dios para los judíos es eso digamos que a grande rasgo cierto para los hinduistas por ejemplo tener la representación de los cuatro elementos hacer unas prácticas espirituales antes durante y después del encuentro íntimo al igual que para los budistas digamos que el Buda Panma Zambhava la representación del tantrismo budista y él da un digamos esas pautas también debe haber conexión de mirada digamos que es que este tema es muy amplio si estamos para preparar la habitación debe haber agua debe estar la representación de los cuatro elementos deben haber velas no llenarlo todo porque los hombres son fuego entonces digamos que deben haber unas cuantas velas como la representación de la luz dentro de mi relación de pareja debe haber una entrega antes a nivel de oración de práctica espiritual en la que yo le digo y le pido o le entrego a Dios ese momento y le digo que se haga presente en mi relación sin importar la religión o el misticismo en el que tú estés vinculado debe haber una entrega a ese ser que tú digamos crees que existe llamado Dios sin importar la creencia religiosa siempre existe una sola fuente ni siquiera le tienes que poner nombres yo por ejemplo en las formaciones de sexualidad sagrada nunca les digo que le oren a ninguno todos sabemos en nuestro corazón que existe una fuente universal de todo lo que es fuisera y solamente en la India hay 33.000 dioses entonces a cuál de todos pues no es decir solamente existe un Dios sin importar si hay 33.000 dioses en la India hay uno principal y está la triada fundamental al igual que para los cristianos entonces digamos que encomendarnos y entregar ese momento sagrado y divino es lo fundamental al momento del acto en el momento de máximo placer de una escala del 1 al 10 cuando estamos en un 7 se debe tomar la posición de los budistas la mujer sobre el hombre sentada sobre el hombre o digamos que si es imposible que estén sentados entonces que la mujer esté sobre el hombre acostado cierto a nivel de geometría sagrada esto tiene unas connotaciones inmensas lejos está de la religión digamos yo tomo la religión es como una base fundamental porque a todas me las he estudiado pero digamos que esto tiene unas razones y una digamos unas razones espirituales de por qué se debe tomar la posición no es porque sí la mujer es el portal y el hombre es la llave de ese portal entonces sin hombre y sin mujer no hay nada no es que la mujer sea más o mejor que el hombre o que el hombre sea más o menos o más que la mujer no los dos porque sin sin llave no se abre la puerta entonces digamos que las posiciones sexuales el kamasutra está mal entendido porque debe ser geometría sagrada debe estar conexión de mirada convertir la respiración en una sola lo que yo exhalo mi pareja lo inhala y lo que él exhala yo lo inhalo la conexión de ambos del lingam y del palacio de jade o digamos del tallo de jade o palacio de jade que me gusta mucho como le llaman los taoístas o del lingam y el yogui de la mujer y digamos que convertir en un circuito en ese momento de éxtasis convertirse en una sola carne porque se convierte es tan grande la conexión que es un solo palpitar y se convierte en un ser andrógeno en el momento de mayor éxtasis también hay que pensar en conectarnos con lo más sagrado con el dios diosa que es digamos nuestra fuente universal entonces independientemente de que los judíos utilicen las letras hebreas que los egipcios por ejemplo utilizan la llave o utilizan digamos para hacer ascender la energía sin importar la religión el misticismo siempre lo que te estoy diciendo lo tienen todos la conexión de alma a alma la de respiración y también digamos que nuestros labios deben juntarse porque nuestro aliento es el halo de vida recordemos que así fue como Dios le dio la vida después de construir a Adán y Eva cierto él los con el con el aliento les da la vida eso mismo pasa con nosotros al intercambiar estamos conectando nuestras dos almas y lo que pedimos en ese momento es conectarnos con nuestro espíritu divino formar una sola carne alma espíritu en estos cuerpos y conectarnos con Dios entonces digamos que la forma de protegernos es y siempre será Dios antes durante y después son las formas en que una pareja debería iniciar y tomar conciencia de qué hacer en el momento de tener intimidad con su pareja generalmente digamos hasta el día es importante los rituales sexuales se deben hacer el día de Venus por eso el día del sabat de los judíos es el viernes el día de Venus digamos de viernes a sabat en las horas de la noche porque hasta las horas también son importantes la hora el día y generalmente estos rituales se hacen por ejemplo cada 30 días generalmente en luna llena porque el poder máximo de una mujer llega en la luna llena entonces cómo protegernos energéticamente siempre debemos estar con prácticas espirituales oración antes, durante y después es decir después del encuentro dar las gracias porque te conectaste con tu amado con tu amada porque formaron una sola carne primero se le da las gracias a él y a ella porque ella es tu diosa y él es tu dios digamos aprender a mirar a esa mujer como a Dios mismo que está allí tú no estás amando a tu pareja tú estás amando a Dios mismo y cuando tú estás viendo a tu pareja como a Dios mismo pues entonces la pulcritud energética y digamos de higiene espiritual llega por sí sola porque tú estás ante la presencia de Dios mismo si nos vemos solamente como un pedazo de carne pues entonces solamente lo sexual y el placer pero cuando yo veo a Dios en mi pareja lo convierto en un acto sagrado entonces digamos que esa sería a grandes rasgos en la primera pregunta cuando tengo una pareja estable no es recomendable en la sexualidad estar como un picaflor de aquí para allá porque además de las consecuencias energéticas se pegan digamos que cuando tú tienes una pareja tú vas a notar que por ejemplo tu pareja es malgeniada digamos y yo no soy así y de un tiempo para acá estoy adoptando las mismas posturas de mi pareja entonces imagínate cuando una persona es promiscua cuántas personalidades y cuánta energía está absorbiendo de tantas personas y por eso se crea un vacío existencial y además del vacío pues energéticamente quedó cargado con la energía de todos entonces están vibrando de una matón el universo vibra esa energía pues queda impregnado con la energía de esa persona y cómo sabes qué tipo de persona es qué tal que también sea otro promiscuo qué tal que sea una persona que se dedica a la brujería a la magia qué tal que sea y cada uno te va a aportar un demonio diferente claro y todo eso se nos va a pegar a nivel a nivel de me decías en la segunda pregunta que la diferencia como fue la segunda la diferencia entre parejas la segunda pregunta que me hiciste si yo te decía que cuando esto que estás mencionando una persona que no sabes qué prácticas tiene y tú tienes un intercambio sexual con esta persona una de las dos personas sale más perjudicada que la otra y tú decías que no que ambas se perjudicaban porque pasa si una persona digamos que es más limpia energéticamente y se mete con una persona que está en cosas muy densas entonces pasa lo que te acabo de decir me quedé con todo él trae sus propios demonios digamos que nosotros estamos acostumbrados a creer que el demonio está afuera que es el diablo con cachos y con cola y que eso está por allá y resulta que no yo tengo mis propios demonios y eso no lo digo yo digamos que cuando Jesús fue al monte al Sinaí él tuvo que vencer sus propios demonios para iluminarse en el caso de Buda lo mismo él tuvo que vencer sus propios demonios para iluminarse cada uno de nosotros tenemos nuestros propios demonios y a eso le sumamos los demonios de cada persona con la que yo me estoy involucrando sexualmente y si esa tiene un montón de parejas más entonces imagínate la cantidad de cosas que yo voy a absorber entonces ahí quién perdió y quién ganó ninguno porque él me pegó y me pasó a mí toda su energía y todas sus larvas también van a crecer en mí como cuando vos tenés una bacteria vos pones digamos una fruta una fruta que se está descomponiendo ¿cierto? y la pones junto a las otras ¿qué pasa? pues se dañan ¿por qué? porque se pasan todos estos elementos que hacen que se descomponga eso mismo pasa energéticamente como es arriba hacia abajo si aprendamos a contemplar todo lo que sucede en la naturaleza aprenderemos a ver qué nos pasa a nosotros entonces energéticamente me envejezco quedo sin energía necesito más más porque el demonio los demonios que se me pegan a mí me piden más pista claro entonces ah bueno que yo me creo muy buena entonces yo no voy a tener más parejas yo tengo solamente mi pareja pero resulta que en sueños tengo encuentros sexuales con otros que no son mi pareja ahí te vas a dar cuenta de que el otro sí es como como incubar algo dentro de ti él te pasó todo y tú lo incubas entonces ya digamos que yo me doy cuenta que mi pareja tiene ciertas tendencias promiscuas pero es mi pareja yo lo quiero yo lo amo y no lo quiero dejar pues entonces tomar tomar medidas encomendar esa pareja encomendar ese encuentro al señor tener higiene energética porque no estamos acostumbrados a la higiene energética bañarnos con flor de rosa las rosas son viajeras interdimensionales cuando la diosa no sé qué tan digamos hay una obra muy hermosa que se llama el asno de oro de apuleyo donde un iniciado digamos alguien que el protagonista se llama Lucio y él por estar jugando con magia se convierte en un asno entonces le dice a la diosa que le ayude y ella para devolverle la humanidad le da a comer una rosa entonces las rosas tienen una importancia inmensa inmensa para nosotros energéticamente entonces bañarme con sal de rosas para limpiarme con aceite de rosas que como si fuera un como si fuera un manto entonces repele todo entonces cuando yo estoy haciendo eso también hago mis oraciones es decir primero uso la salecita para limpiar todo que toda la energía que no es mía la entrego que a mí solamente me queda la luz y el amor de ese encuentro y mi conexión con mi padre y el amor profundo que siento por mi pareja y que ese amor y esa luz se descienda sobre mis hijos entonces yo me limpio pongo después aceite para que cura como un manto y después también incluso puedo usar miel para atraer para seguir atrayendo las bendiciones y la luz a mi hogar entonces se pueden hacer muchas cosas entonces te contesté si no 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 está perfecto no está increíble está perfecto entre más información nos compartas yo creo que la gente va contestando preguntas que yo no te hago literalmente pero la gente va entendiendo entonces queda clarísimo o sea creo que para construir una sexualidad sana de preferencia debe de ser con tu pareja y de preferencia que ambos compartan hábitos similares que sean hábitos sanos energéticamente hablando porque eso los va a llevar más cerca de una divinidad sexual o de una práctica que puede ser constructiva en vez de destructiva porque el sexo convencional pues destruye o sea destruye en el sentido de que te quita energía no construye te llena de larvas ¿no? mira los gnósticos ¿qué nos van a decir? ellos nos hablan del órgano conjuntivo artiguador cuando tú en un acto sexual solamente lo utilizas como un acto de placer y no haces ascender la energía la energía desciende y esa es la cola de Satán los cabalistas ¿qué nos van a decir? cuando un hombre y una mujer se unen en un acto solo de placer se crean demonios en el inframundo y cuando se unen en un acto de placer se crean ángeles perdón en un acto de amor se crean ángeles entonces digamos que es algo muy importante de verdad de verdad de corazón se los decimos y esperemos que multipliquen y compartan esta esta información la importancia de conectarnos a nivel espiritual con el otro y más allá más allá porque en el tantrismo el objetivo principal es nutrir nuestros cuerpos de luz que en el momento de partir de este mundo yo haya construido mi cuerpo de luz si nosotros vemos en el budismo vamos a ver que Buda parece como si tuviera un bebé acá en su vientre resulta que nuestra alma yace aquí en nuestro plexo debemos a nivel espiritual en el tantrismo de la sexualidad sagrada debemos unir nuestro espíritu divino con nuestra alma dentro de este cuerpo templo cuando yo hago eso en vida aquí y ahora y esa semilla la voy nutriendo en luz y amor cada día ¿con qué? con prácticas espirituales y llenándome de puro amor digamos existe algo en el islam hay una práctica se llama me encanta se llama la práctica espiritual de la flor de loto entonces digamos cuando yo parto de este mundo existen varias puertas para salir por el séptimo chakra y por el tercero digamos que por lo general se enseña a salir por el tercero entonces salgo cuando yo uno mi espíritu divino y mi alma salgo por allí salgo de la rueda del samsara pero es necesario nutrir mi alma entonces cuando yo estoy en una práctica de sexualidad sagrada lo que yo debería en términos espiritualmente hablando es entregarme a la luz y al amor que es Dios ver a Dios en mi pareja y en el momento de mayor orgasmo con el poder de mi inhalación inhalar profundamente toda esa energía que yace en nuestros genitales y hacerla ascender por la columna vertebral después digamos existe un mudra en nuestra punta de la lengua hay un chakra la punta de la lengua siempre debe tocar nuestro paladar blando entonces asciende la energía esto es en cuestión de segundos porque lo hago con el poder de mi voluntad subo la energía la paso por mi lengua toca mis glándulas pineal pituitaria desciende abre mi corazón y florece yo florezco completamente cada una de mis células debe florecer y guardo la energía en mi plexo solar así es como se alimenta mi alma para eso es la energía hay que hacerla y sin pareja claro por supuesto lo que dices es un poco viene relacionado un poco con el kundalini hacer subir la energía a través de los chakras de abajo hacia arriba y después mediante lo que nos comentas del chakra de la lengua en el paladar hacer que esto baje y se reintegre al tantien abajo del ombligo en el plexo solar es correcto si son tres datien nuestro plexo nuestro corazón y nuestro tercer ojo yo puedo guardarla en cualquiera de los tres almacenes pero lo que pasa es que mi alma las personas que sufren del corazón no pueden hacerlo ponerlo en el corazón porque primero deben sanarse digamos hace menos daño a la persona que no ha trabajado sus sombras ponerlo en su lente ponerlo acá en su alma ¿cierto? cuando yo tengo problemas de migrañas y cuando tengo una serie de circunstancias que han enfermado mi cuerpo templo yo no puedo llevar la energía a cualquier lado la debo poner aquí en mi plexo cuando ya soy un poco más avanzado lo puedo poner en los otros datien pero mientras tanto debe ser en el plexo entonces digamos que la práctica espiritual de los islamistas es que yo visualizo cada día porque no necesariamente tiene que haber sexualidad genitalidad para yo trabajar con mi energía sexual visualizar mi alma es decir el sol que habita dentro de mí que es mi alma visualizar toda esa luz llenarme de puro amor hacer es como si emergiera como si germinara como si fuera una semilla sale un tallo y aquí en mí sobre mi cabeza se abre una flor de loto debemos digamos levantarnos y acostarnos con esa flor de loto porque ella lo que hace es atraer la luz y el amor con el que se alimenta también mi alma entonces digamos que existen muchas prácticas espirituales pero es necesario tomar conciencia de que si soy con una persona que no tiene hábitos espirituales yo y yo lo amo tanto porque hay personas que no quieren dejar a esa otra persona pues entonces entrégate a a la espiritualidad haz tú digamos esa esa conexión con lo espiritual porque es que la luz siempre va a primar sobre la oscuridad siempre entonces mínimamente debe haber uno que esté conectado claro si yo soy inconsciente con el otro pues entonces los dos nos llenamos de puras alarmas pero si yo estoy haciendo mi trabajo espiritual significa que la luz digamos cobija la oscuridad la absorbe no la oscuridad absorbe la luz eso no pasa entonces claro al menos que uno de los dos esté en el camino espiritual ahora esto que mencionas en el proceso del hombre requiere mucho trabajo porque para para lograr transmutar esa energía hacerla ascender y conservarla el hombre no debe eyacular ¿correcto? depende los budistas taoístas hinduistas no para los cabalistas sí y para los egipcios sí en algunos momentos pero pero lo ideal es no digamos no sé qué tan familiarizados estamos digamos con las civilizaciones antiguas antes en la hiperbórea en Atlántica no se vinculaban como nos vinculamos hoy no era necesario el intercambio sexual eso nace con el ojín estamos hablando de unos sesenta y cinco mil millones de años antes antes hace cien mil millones de años no incluso permíteme te digo digamos que existieron seis grandes movimientos porque no me lo sé de memoria la primera fue la intervención que vino desde la constelación del cisne eso fue hace cien millones de años después vino la constelación de la constelación de la constelación de las playades pero cada uno tenía un objetivo para venir aquí esa fue hace perdón la anterior fue hace trescientos millones de años cien mil millones de años las playades después fue alfa centaude después fueron nuevamente los playadianos pero llegaron los ingenieros genéticos hace sesenta mil millones de años los llamados elohim que cultivaron al hombre lo alteraron genéticamente si hablamos de ahí para atrás la forma de sexualidad era diferente la forma de los inmortales de hacer el intercambio era diferente no había unión genital y así debemos digamos a ese punto llegar a la humanidad en algún momento debemos retornar a nuestro estado angélico y conectarnos con la fuente para eso es la energía sexual para aprovecharla alimentarnos nutrirnos y retornar al estado angélico no es un mero acto de placer en la sexualidad sagrada también hay placer pero ese no es el objetivo el objetivo es divino y espiritual claro ahora hablando hablando justamente de eso en no porque sea propio de la práctica cabalística pero el shabbat cuando se se consuma estos días viernes que es el día de venus la intención es también que al menos en el cabala que la mujer decrete para el hombre utilizando esta energía creadora sexual para manifestar sin embargo nosotros sin tener ningún tipo de conocimiento cabalístico podríamos utilizar el orgasmo como una fuente poderosa de manifestación sí pero digamos que lo que se enseña hoy en día es como si fuera un acto mágico cuando tú eres consciente de que eres el hijo del rey del universo eres consciente que eres un príncipe y una princesa que fuiste creado a imagen y semejanza a lo que te convierte en un dios porque eres el hijo del dios entonces no tengo necesidad de manifestar nada cuando yo hago mis prácticas espirituales solamente viene a mí todo lo que me pertenece por ser el hijo y la hija del creador del universo no habría que manifestar últimamente se enseña eso ¿cierto? yo lo que enseño en las formaciones de sexualidad sagrada es que si bien es cierto por ejemplo en la cabala judía existe un nombre para atraer esas bendiciones económicas por llamarle de alguna manera es necesario utilizar la energía sexual para un objetivo más espiritual iluminado más amoroso es decir yo en ese momento me entrego y me abro al creador a la fuente universal y le digo que recibo todas las bendiciones de luz y amor para mi hogar para mi pareja y para mí y que esas bendiciones desciendan a mis hijos que despierten que sean conscientes de lo que son y que retornen a su estado angélico en el mayor acto digamos en la mayor luz y en la mayor consciencia y que también en la tierra lleguen todas las bendiciones yo debo visualizar el planeta como cada pareja en el mundo cuando hace sus encuentros íntimos está observando lo mismo imagínate el poder tan inmenso que tendríamos todos de cambiar lo que hoy vivimos entonces visualizar que se encienden los corazones de cada ser humano de cada ser sobre la tierra que la luz y el amor reinan en todos los reinos porque es el reino mineral vegetal animal es decir no puedo solamente pedir y pedir y pedir para mí manifestar para mí hay unos que solamente manifestan que el carro la casa y vaya si cuantas personas no tienen casa cuantas personas no tienen nada es decir que bajen las bendiciones para mi hogar para los que amo y para toda la humanidad la luz siempre pensar siempre pensar en que el bien que pidas y que te acuda también se manifieste a tu alrededor no solamente para ti no está mal querer estar bien no está mal pero no es en lo que nos deberíamos centrar y mucho menos en solamente posesiones materiales debemos de cubrir nuestras necesidades para poder trabajar bien nuestro espíritu pero tenemos que pensar más allá de nosotros porque si nos hacemos un bien a nosotros y hacemos un bien a los demás estamos haciendo un trabajo completo y no incompleto al solamente estar queriendo manifestar para uno o sea no hemos entendido que somos una unidad si los demás no están bien yo no voy a estar bien o sea yo tengo que estar bien para que los demás estén bien y eso es una parte muy bonita de la alquimia y de esta energía tan tan esta sabiduría que tú que tú enseñas que tú en tus cursos sale y es hermoso ahora habíamos tocado más atrás un tema que me despertó una pregunta que es muy interesante esto que dijo Putin que no ojo no estamos discriminando para nada a nadie que tenga una tendencia sexual que no sea la la binaria no todo mundo es un ser de luz todo mundo está en su camino y en su aprendizaje pero que sucede Ale cuando por ejemplo existe una mujer transexual que biológicamente tiene un género masculino pero toda ella ya es una mujer sin serlo y entonces existe este vínculo de pareja y estos vínculos sexuales ¿se llega a lo mismo o esto se interrumpe o se coarta por el hecho de que este ser no es biológicamente el ser que está representando? no sé si me expliqué digamos que sí claro yo primero cuando yo hablé de lo que manifestaba Putin es porque en realidad existe una tendencia si vos abrís cualquier canal para no mencionar aquí ninguno vos vas a ver que ya plantean la homosexualidad como si fuera pues lo más normal lo más normal no la homosexualidad sino todos con todas en mi generación había algo que se había un programa es que me los plays algo así entonces eran todos con todas pero la diferencia está que hoy en día a nuestros hijos les toca ver en todos los canales que eso es lo normal y lo correcto es decir no hay un problema en que estemos con mujeres hombres juntos y todos compartamos digamos que a nivel espiritual eso trae unas consecuencias ¿cierto? no es ni normal porque si no entonces Dios no hubiera creado un hombre y una mujer si eso fuera así tan normal la homosexualidad es algo normal ¿cierto? de hecho cuando nosotros miramos a los budistas ellos van a decir que nosotros en esta reencarnación somos mujeres en mi caso en la próxima sería un hombre y después va a ser en la condición en la que están los homosexuales hoy en día pero es que ser homosexual se nace siendo homosexual uno no se construye siendo homosexual lo que intentan ahorita es confundir los jóvenes y que desdibujen el gran poder que tiene un hombre y una mujer recordemos que el hombre es la representación de Dios sobre la tierra y una mujer es la representación del principio femenino de Dios sobre la tierra y si no nos juntamos y no nos miramos no va a haber creación ¿cómo? no va a haber no va a haber ¿cómo? entonces digamos que por eso por allá en China están creando unos vientres digamos en tecnología para suplir a la mujer y es decir queremos es que no nos miremos ni hombres ni mujeres entonces nos inventamos todo para que el hombre y la mujer no tengan que estar juntos ni amarse y hemos comprendido a través de tantas evoluciones desde la historia que es necesario que el hombre y la mujer se amen es decir para traer un ser humano de luz como Jesús como Buda el hombre y la mujer deben mirarse con el más puro amor entonces para los homosexuales digamos para los que nacen siendo homosexuales claro es decir ellos tienen los mismos derechos que nosotros tienen no se trata de discriminarlos pero existe algo que ellos no pueden hacer en la sexualidad pueden transmutar la energía sexual pero la alquimia sexual no la hay ¿por qué? pues porque el hombre aporta su semilla de luz que es el esperma y la mujer es ese calis sagrado donde esa tierra fértil donde el hombre deposita su semilla claro y digamos no va a haber eso primero segundo el intercambio digamos entre el hombre y la mujer lo que se hace es un preparado es decir cuando se junta mi fluido mi néctar mi ambrosía con la tuya ahí hay un trabajo químico porque no es solamente un encuentro sexual y ya no es que hay ahí un trabajo químico la alquimia nace y se toma en cuenta todo esto ¿cierto? digamos cuando se juntan ambos elixir existe un poder inmenso digamos esa sublimación de la energía de un hombre y de una mujer es completamente creadora por eso es que es tan poderoso en el caso de los homosexuales obviamente ellos pueden transmutar la energía ellos pueden hacer hacienda la energía ellos pueden trabajar sus cuerpos de luz pero no puede haber una alquimia pues porque no hay como el elixir del hombre y de la mujer son necesarios para que exista esa alquimia si bien es cierto en el mundo espiritual todos si en el mundo espiritual digamos no hay género pero en el en el intercambio entre este hombre y esta mujer para que se den ciertos compuestos es necesario que se den entre hombres ok Ale entonces hemos englobado toda esta parte de la de la construcción sexual sana y divina que nos lleva a evolucionar y hemos también tocado ciertas otras ligeramente ciertas otras prácticas que bueno te llevan al lugar contrario platicamos fuera del aire y tampoco le quiero dar como tanto tiempo a esto pero es importante saber que la energía sexual al ser tan poderosa funciona tanto para el bien como para el mal fuera del aire platicamos de las prácticas que tenía Alistair Crowley precisamente en donde este tipo de rituales quizá en donde se involucraba algo similar a lo que nos comentas de esta persona de la secta que tenía relaciones con varias mujeres este practicaba y eran para cierto fin nos puedes resumir un poco por ejemplo cómo funciona esta otra parte de la sexualidad solamente para conocerla y tener los dos lados claro no lo que pasa es que es necesario conocer también del lado malvado entre comillas porque si no no sabemos diferenciar qué está bien y qué está mal exacto entonces digamos que te agradezco por hacerme esa pregunta porque por lo general a uno siempre le preguntan el aspecto lindo pero no le preguntan el aspecto que no es tan lindo y es necesario identificarlo en el caso de Alexander Crowley él lo que hacía era practicar la magia sexual él tomaba por ejemplo esas mujeres de pronto que tenían una deformidad física que no eran que no eran muy agraciadas porque conservaban todo su néctar es decir su energía era muy potente prácticamente célibes entonces lo que él hacía era llevarlas a estas prácticas y como un vampiro alimentarse muchas de ellas terminaron locas se suicidaron bueno o sea tuvieron muy mal fin pero en sí la magia por ejemplo de Alexander Crowley lo que enseña es posesiones llámelo como allí le pueden decir de muchas maneras en los libros ¿cierto? pero es básicamente para que la gente me entienda es una posesión invocan invocan un espíritu para que me posea ¿cierto? en mi caso yo soy la que lo invoca yo invoco a a la diosa Cali entonces para que ella me posea y ese hombre está haciendo un intercambio no conmigo porque yo estoy poseída están utilizando mi cuerpo como una vasija pero me posee y se hace el intercambio de ese intercambio nacen unos seres tienen muchos nombres pero lo importante aquí es que nacen unos seres porque ellos no van a tener ese encuentro íntimo porque sí necesitan multiplicarse entonces nacen otros seres ellos le dan un premio a digamos vos haces una petición es como cuando vos invocas el diablo ¿cierto? vos le pedís algo y te hagas algo a cabo es que la magia nunca es gratis claro nunca siempre hay un precio por eso los invito a que no hagan ninguna práctica mágica la magia es la magia del interior no hay otra entonces cuando yo hago un tipo de magia me van a cobrar con energía vital es decir con mi vida en este intercambio por ejemplo que hacía Alexander Crowley se le daban se daban cosas es decir el demonio te va a dar algo por esa posesión porque él le está dando algo le está ofreciendo a alguien para que posea y esta entidad le va a dar algo ya sea riqueza bueno lo que sea pues que él necesita porque él es el que pide lo que necesita y la entidad se lo entrega además existen ciertas digamos posiciones sexuales que conllevan a alimentar a los hijos de estas entidades entonces digamos que se juega de muchas maneras como posesión como digamos intercambio de energía o de cosas materiales porque ellos van a dar lo que tú necesitas y pides también para alimentar a los seres a los hijos de estas entidades bueno es que ocurren muchas cosas en la magia sexual pero los invito a que no las practiquen porque tienen un precio y muy grande pero yo me puedo dar cuenta yo puedo estar con un hombre yo que voy a saber el que está haciendo que tal que él esté invocando a alguien y yo esté aquí cierto por eso es que es tan necesario que medie esa conexión con Dios el entregar esa relación y decir que sea Dios el que esté presente durante mi entrega que sea la luz y el amor la que reina en mi entrega sexual con eso solo ya toda la oscuridad huye pero si yo voy sin ninguna protección si yo voy incluso en unas condiciones de baja vibración pues entonces es un calde cultivo para que se peguen y se alimenten un montón de entidades entonces si Alexander Crowley es una de las de las de los representantes claro pues que si él no hubiera hecho todo lo que hizo hubiera escrito tantas cosas no sabríamos nada tiene el lado bueno y el lado malo ¿cierto? hizo sumas dadas pero pues al menos ya las conocemos entonces se presta para un montón de cosas sobre todo para posesiones claro claro y hablando de toda esta carga de energía pues no me imagino los trabajadores y las trabajadoras sexuales o cuando alguien acude a estos servicios pues con que se va ¿no? ¿cómo están estas personas si no tienen una vida consciente y espiritual seguramente están cargadísimas de de cosas muy densas las que te vas a llevar a tu casa? sí hay unas que sí hay otras que son unas pequeñas vampiritas claro tiene sentido de hecho mira las las tigresas en la en digamos en la cultura taoísta ya se eran unas expertas en la felación y si tú las miras cada día más jóvenes y más lindas claro claro se alimentan bueno habrá quien lo use a su favor y él va a decir ay no pero eso tiene también su ganancia para la maldad pero tiene ganancia y por supuesto por supuesto Aleja ha sido una plática interesantísima te agradezco de todo corazón tu bellísima energía tu entera disposición para estar al servicio de la conciencia y poderle contar un poquito a la gente esta importante situación que muchas veces pasa muy desapercibida en la sociedad que es la sexualidad alguna red social o algún contacto para las personas que estén interesadas en tomar tus cursos tus talleres o tus terapias me encuentran mis plataformas principales son TikTok y YouTube estoy en todas pero son mis plataformas principales porque digamos que TikTok permite cosas que no permite YouTube entonces creo que es una una red que sirve mucho para educar entonces me encuentran en todas las redes y allí encuentran la oferta académica te agradezco mucho por la oportunidad y solamente quiero decir algo claro con todo el corazón digamos es necesario que nosotros aprendamos a reconocer lo que somos somos chispas divinas la cadena alimenticia existe no quiere decir que esté bien o mal es decir existe claro y si nosotros nos damos cuenta de nuestro gran poder si nosotros tomamos conciencia de nuestra dignidad entonces no nos involucramos con cualquiera porque tú le estás dando tu energía y tu vida a alguien literalmente claro entonces aprendamos a amar aquí el chiste es que aprendamos a amar hay una gran diferencia entre amar y utilizar la energía sexual solo para un acto de placer el amor es algo que yo entrego desinteresadamente que me hace vibrar que me hace florecer cada una de mis células cuando yo amo eso se nota claro porque cada digamos emites una energía diferente entonces aprovechemos esta gran energía para abrir nuestro corazón abramos nuestro corazón y nuestra mente se necesitan tres cosas la trinidad siempre está en todo el pensamiento que es el principio masculino la emoción el corazón que es el principio femenino y el tercer elemento es mi voluntad cuando yo estoy utilizando mi pensamiento y mi emoción en unísono y mi voluntad entonces puedo construir cosas maravillosas y puedo retornar a mi estado angélico es decir en un estado de alta vibración que me conecta con todo porque todo somos uno y la energía más poderosa que tenemos es la energía sexual se aproximan tiempos difíciles es necesario aprender a nutrir nuestros cuerpos de luz para el momento de trascender nuestro cuerpo de luz esté construido y podamos salir de la esclavitud de esta dimensión esa es ese es el mayor regalo que nos podemos dar salir de la rueda del samsara pleta absolutamente de acuerdo muchísimas gracias por ese bellísimo consejo de corazón espero que resuenen muchísimas personas y que lo empecemos a practicar no solamente a recibir la información a nivel mental integrarla al corazón y mediante la voluntad practicarla observarnos y llegar a tener una capacidad completa para trascender que de eso se trata y lo último cada vez que llegan su encuentro íntimo se eleven entreguen su unión a la fuente universal que descienda la luz y el amor y que lo proyecten desde esa dualidad que es una pareja convertida en una sola unidad la proyecten hacia la tierra cuando me doy cuenta que puedo compartir la energía cuando yo quedé tan feliz y tan llena de amor entonces ahí es el momento para compartir visualizar la tierra y visualizar como los cuatro reinos son uno solo animal vegetal el humano que todos nos convertimos en uno solo que todos nos miramos con respeto con luz y amor y como el planeta florece y se convierte en un solo porque este planeta es como una de las células de nuestro cuerpo nosotros componemos el cuerpo de Dios esta célula debe iluminarse entonces visualicemos eso y créanme que traeremos grandes bendiciones a nuestra tierra y así sea muchísimas gracias Ale un placer este programa esperemos que no sea la última vez y que hagamos un encuentro más porque tienes una información que es valiosísima para todos y para todas te agradezco muchísimo saludos hasta Medellín y muchísimas gracias nuevamente gracias a ti y a todos los que nos ven muchas gracias amigos y amigas muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy espero que la información les haya resonado la hayan permitido que tenga un acceso profundo en su corazón y nos vemos en el próximo episodio de la verdad que se desvela bendiciones nos vemos en el próximo episodio